Contra más veces durante el día, para aquellos que están empezando sobre todo, ¿entienden? Contra más veces del día recuerdes que no estás despierto y atento, eso es una bendición. Si tú en un día recuerdas una vez, dos veces, ya es una bendición. Porque hay gente que recuerda que no está atento, luego se queda en el estado que llamamos nosotros dormido, ¿ya vieron? Pero se da cuenta que no estuvo despierto a lo mejor tres meses después. Aguas, o puede ser un año. Entonces, me acuerdo que fui a un satsai y me dijeron que estaba yo atento al camino. Pero ya se pasó un año, ¿qué se hacen estos casos? Entonces, volvemos a empezar. Hay una buena noticia, siempre vas a poder empezar, ¿ya vieron? Hay un mensaje, a ver si lo recuerdo, dice, es un gran deleite comprender que el camino que han recorrido todos los Budas es siempre eterno, siempre inmutable y está siempre listo para que ingreses en él. Entonces, ¿cuándo vas a entrar? Cuando tú quieras. Es un gran deleite saber que el camino que han recorrido los Budas es siempre eterno, está siempre abierto y puedes entrar cuando quieras en él. ¿Cuándo vas a entrar? Cuando tú quieras. Y se dice los Budas. Buda en español, despierto. Ya vieron, la palabra Buda en español, despierto. Entonces, no dice el Buda, porque eso es importante. Si dijera el dicho el Buda, ya estamos en un problema, porque el Buda pudo, pero nosotros, ¿qué? No se dice eso. Es un gran deleite comprender que el sendero que han recorrido todos los Budas, ¿ya vieron? Todos los seres humanos que finalmente un día se animaron a convertirse en Budas. Y entonces se despertaron. Es siempre eterno, siempre inmutable y siempre abierto para quienes estén listos para ingresar en él. Está maravilloso. Si yo escuchara lo que ustedes están escuchando, evidentemente diría yo en esta vida me despierto. ¿Por qué? ¿Saben por qué no se debería despertar un ser humano? Porque no sabe que está dormido, tampoco sabe cómo despertar. Entonces, ya ni modo. ¿Sí entendieron? Imagínate que tú vas y cualquier persona que puedas ver en algún lugar, dices, si a esta persona, cualquier persona que veas, número uno, no sabe que está dormido. Piensa que está despierto, pero no está despierto, está dormido. Vive en el cuerpo y la mente. Número uno, no sabe que está despierto. Y número dos, nadie le dice que está dormido y que se tiene que despertar. Y luego tampoco nadie le dice cómo. ¿Saben cuándo se va a despertar? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No sabes que estás dormido, no sabes que tienes que despertar, no sabes lo que es el despertar, no sabes cómo despertar. Pues estás atrapado, se llama como la película, atrapado sin salida, así estás, no puedes salir. Entonces, ¿cuántos pasas como un ser humano más? Si se entiende lo que estoy diciendo, si logras hacer esto, entonces harás tu salto cuántico a otro nivel de ser. ¿Ya vieron? Se ha insistido mucho en esto, pero es que es la verdad. El ser humano, cuando se despierte, entrará a las regiones elevadas del ser. Porque es lo que le toca, es con lo que se identifica ahora y es donde estará. ¿Sí se, sí se, me explico? Con lo que tú te identificas y ya luego practicamos, eso haces. Si yo me identifico con ser futbolista, porque me gusta ser futbolista, pues los domingos seguramente me iré a un campo de fútbol. Ni modo que me vaya a un gimnasio de ballet. ¿Entiendes? Yo soy futbolista. Me vas a ver con shorts y pelota acá. Porque tú estás con lo que te identifica ser. Si tú te despiertas, has dejado de identificarte con el reino humano. Entonces, y tú dices, olvídense todo sistema de proceso evolutivo de miles de millones de años, como lo propone el Vedanta, los Vedas más bien, ¿no? Dicen, no, es que tienes que encarnar no sabes cuántas veces. Y ya luego que encarnaste tantas veces, luego ya te haces, medio te enteras. Y ya que medio te enteras, entonces empiezan tus pininos. Y luego de muchos pininos, ahí algún día, te despiertas. Bueno, yo les pido que abandonen ese sistema de creencias. Tú te puedes despertar porque tú eres el ser. Punto. Y como eres el ser, te puedes despertar. No es algo que tengas que lograr. Si lo tuvieras que lograr, a lo mejor sí necesitarías lo que ellos dicen. Ya vieron que no es verdad. En el momento que tú quieras, puedes despertar. Si se te dice cómo despertar y tú quieres hacer, ¿estamos? Bueno, pues ahora sí, vamos a practicar un ratito y ya, terminamos. Sí, va una pregunta. Bien. A ver, ¿qué pasa con una persona que ya conoció un camino así? Y que, o puede ser un, bueno, podría ser un maestro que en un momento empieza a descubrir una cosa del despertar y decir, ok, tengo toda una eternidad para despertar. Como dices tú, en cualquier momento puedes despertar. Y te da esa tentación de decir, pues entonces en otro momento despierto. O sea, ¿por qué? ¿Qué te atrapa? Claro, ahí es un asunto de hambre. Es decir, ¿cuándo come un hombre? ¿Cuándo tiene hambre? No necesariamente cuando hay comida. ¿Sí me entienden? Tú pasas por una mesa, ¿no? En algún lugar hay comida, pero tú te reconoces y dices, no, no tengo hambre. Entonces no comes. Entonces hay un momento siempre en que el ser empieza a sentir hambre de vida espiritual. Hambre de regresar a su divino origen. Entonces, él solito va a comer. ¿Ya viste? Es inútil querer insistirle a un hombre que coma cuando no tiene hambre. A lo mejor dicen por ahí por educación, bueno, sírveme tantito. Dicen, no, pero de plano no quiero, pero soy educado. Entonces sírveme tantito y ahí te lo comes. Pero te lo comes porque haz por eso. ¿Ya entendieron? Entonces la enseñanza está siempre, el mensaje que acabo de decir es, es siempre eterna, siempre inmutable y siempre abierta. Para que quienes estén listos para entrar en él, en ese camino de los Budas. ¿Cuándo? Cuando tengas hambre. ¿Ya viste? Entonces es un asunto de hambre. Y si alguien dice, ya ahora sí le entendí perfecto despertar, pero ya en la próxima, ¿no? Así, en la próxima vida o en la otra, no tiene hambre. En cambio otra persona dice, no, esto no lo pierdo, pero, o sea, puedo perder mi vida. Pero esto no lo pierdo. Esta oportunidad, pues, ¿no? Entonces es un asunto del interno. Y tu interno es tu brújula y es el que siempre te va a tener que guiar. A todos los seres humanos nos guía el interno. Ya vieron, la guía externa finalmente no funciona. La de adentro es la que funciona. Es como esto, ¿no? ¿Quieres comer? Es como una guía interna. Ya vamos a comer, vamos a sentarnos. Dices, bueno, pero no tengo hambre. Pero si tuvieras hambre, entonces tu guía es interna y comerás finalmente. Entonces, la enseñanza está, dicen por ahí, desde que vino la separación, es decir, desde que se inició el calpa cósmico o la manifestación de la existencia, desde que se dio la separación, se hizo el llamado de regreso. Bien, desde que empezó el estallido, entiéndanlo ustedes como la manifestación de la existencia, desde que salió la existencia y vino a ser, en el mismo momento se hace el llamado de regreso. Entonces, ¿cuándo va a regresar? Pues el llamado es permanente. Entonces, cada quien responderá en su momento. Entonces, ni jalonear a los, por ejemplo, tratar de que se involucre la gente de una manera forzada, no sirve. Los hijos, problemón. Entiende que yo, hijo mío, va a ser un Buda. No va a ser Buda porque no quiere ser Buda. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Qué? No, exacto. No quiere, dice, todo menos Buda. O sea, va a querer todo. Entonces, no perder el tiempo, ¿ya vieron? Se dice, todos cuando tienen sed van al bebedero. Todos los animales cuando tienen sed van al bebedero. Entonces, esto es lo mismo. El que tenga sed, te beba. Entonces, así es como se da, ¿no? No andas con tu vaso por todos lados. Ahora tú, toma. Ahora tú, ahora tú, ahora tú. Proselitismo. ¿Ya viste? Llegar de una manera forzada. No digo que no se ofrezca la enseñanza. Digo de una manera forzada a imponer algo a los demás. Para que se salven. Entonces, les impongo algo. No quieren. ¿Se fijan lo que quiero decir? Es diferente de ofrecer. Oye, hay esto. ¿Lo quieres? Libremente. Sí. Órale. Ahí está. No, no lo quiero. Ah, bueno, está bien. Ese es un sistema. Pero el adoctrinamiento es otro. Mira, te traigo esto que te va a salvar a la de a juez. Aunque no quieras. Entonces, se impone. Hay una gran diferencia entre un tipo de hombre que amorosamente ofrece algo y espera la respuesta de otros. Alguien que lo busca imponer. Entonces, la gente cuando tiene sed espiritual lo busca y lo logra. Lo logra. Y nunca más se le deja solo. Nunca. El que ha mostrado esa chispa de intención espiritual es perfectamente monitoreado hasta que lo logre. No se le abandona jamás nunca. Es como, imagínate que tú puedes a un grupo de niños educarlos de manera colectiva. Pero cuando alguien muestra algo en particular, vamos a poner así, están los niños y llevan una educación colectiva a todos. Pero uno muestra un gran interés, por ejemplo, por la música o por el deporte. Y entonces, inmediatamente es monitoreado. Y entonces ya todos sus profesores saben. Este muchacho o niña quiere ser, le gusta la música. O quiere ser deportista. ¿Sí entendieron? Mientras no detona algo, entonces se maneja todo de manera colectiva. Entonces no se les abandona. Muy bien. Vamos a meditar entonces. ¿Sí? Vamos. Gracias. 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 Gracias.